Hola mis pequeños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Buena vibra para ustedes. Y entonces vamos a seguir trabajando en el área de comunicación. Pero para esto, mis bellezas, les recuerdo que hay que lavarnos las manitos, ¿no? Mis manos tienen que estar limpiecitas para trabajar. Muy bien, entonces a empezar, ¿no? ¿Cómo están mis niños? ¿Están muy bien? Claro que están muy bien. Empezamos mis amores. Leemos el cartelito, a ver. I, O, U, E, A. Mi, Mo, Mu, Me, Ma. Si, So, Su, Se, Sa. Li, Lo, Lu, Le, La. De nuevo. I, O, U, E, A. Mi, Mo, Mu, Me, Ma. Si, So, Su, Se, Sa. Li, Lo, Lu, Le, La. Ya, muy bien. Entonces vamos a reforzar un poquito. Vamos a practicar. Vamos a hacer ahora razonamiento verbal. Razonamiento. Ya vamos a pensar, ¿ya? Vamos a pensar. Vamos a buscar las figuras. Muy dibujante, mis amores. No lo soy. Ustedes lo van a dibujar mejor. Esta es una lima. Entonces yo voy a leer donde dice lima. ¿Ya? Acá dirá lima. O acá dirá lima. A ver. ¿Qué dirá acá? Lo, Ma. Acá que dice lima. Entonces, donde dice lima, voy a encerrar la palabra correcta. ¿Ya? Según el dibujo que me están pidiendo. Siguiente figurita. O, este es una ala. Miren, miren. Ahora vamos a ver si es donde dice ala. Buscas donde dice ala. Donde dice ala, vas a encerrar la palabra correcta. ¿Ya? Siguiente palabra. Esta es una ola, la sola. A ver, vamos a ver donde dice ola. Ola, ola, ala. Donde dice ala, vas a encerrar la palabra correcta. Según la figura que te pone. Esta es una mesita. ¿Dónde dirá mesa? Donde dice leo, neo. Y donde dice mesa, voy a encerrar la palabrita correcta. ¿Ya? Igual acá. Maza. Esta es una masita. ¿Dónde dice masa? Donde dice masa, igual. Voy a encerrar la palabra correcta. Lápiz. Muy bien. Entonces, ¿dónde dirá lápiz? ¿Con qué? Con la. A ver, ¿dónde empieza la, la, la? Acá, la. Lápiz. Mira, acá dice lápiz. Entonces, donde dice lápiz, voy a encerrar la palabra correcta. ¿Fácil o no fácil? Fácil. Para ustedes papayites. Son muy inteligentes. Muy bien, mis amores. Entonces, esa es la tarea. Hacerla. Ya saben, le toman fotito para yo poder verla. Los amo, chicos. Cuídense bastante. Chao. 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 Chao.